La Sala de Exposiciones del Servicio Territorial de Cultura de Palencia acoge una exposición que se llama Mundos Cercanos y tiene una particularidad, y es que los miembros que participan en esta exposición, los creadores de estas obras, son internos del Centro Penitenciario de la Moraleja. Me encuentro con Chema, que es uno de los profesores que imparte este módulo de pintura. ¿Podría explicarme en qué consiste? Sí, el módulo de pintura que tenemos en el Centro Penitenciario es una de las actividades que realizamos a través del programa de Mundos Cercanos de la Universidad Popular de Palencia. Entonces, hacemos varios talleres, entre ellos el de pintura, con 15 internos del centro, que son seleccionados por la Junta de Tratamiento, entre todos los internos que se apuntan a esta actividad. Trabajamos durante el curso escolar y trabajamos fundamentalmente una introducción. Los objetivos nuestros en cuanto al taller es introducirles en el lenguaje plástico y en la expresión plástica a través de la elaboración de cuadros sencillos, ligeramente creativos y usamos ahí como terapia para que ellos puedan expresarse de forma libre esas cosas que tienen en el interior y que de otra forma hay veces que no sacan, que no son capaces de expresar. ¿Cuáles serían los primeros pasos que se dan con los...? Pues nada más entrar en el taller, lo primero que hacemos es ponernos a dibujar y para que yo pueda ver cómo cada uno se expresa y cómo funciona a través del dibujo para poderle ayudar luego a nivel individual. El trabajo es muy individualizado, cada interno necesita un ritmo y una vez que ellos han dibujado durante dos o tres meses pasamos a un proceso creativo en el cual empiezan a desenvolverse con la pintura y elaboran sus propios cuadros en colores planos, cuadros geométricos para ponerles en contacto con el color y posteriormente elaboran cuadros ya un poquito más complejos en los que trabajan con matices, trabajan con copias de otros cuadros famosos o bien sobre bocetos que ellos han empezado a elaborar, imaginar. Entonces ya les ayudo yo para que puedan confeccionar, hacer una composición coherente y hagan una obra con un poco de contenido. Una vez que ya han dado estos primeros pasos y que está un poco avanzado el curso, ¿cuáles son las ideas que suelen reflejar en los cuadros? Normalmente temas que están vinculados a ellos, que yo creo que es un buen trabajo de cara a la terapia. El que ellos se expresen a través del cuadro, a través de lo que pintan, yo para mí es lo más importante porque cuando copian sobre una obra ya elaborada, sobre unas fotografías, pues en cuanto a técnica puede ser interesante, pero puede ser igualmente interesante que un taller de trabajo de manualidades. Pero porque están en contacto con el color o con la forma intentando copiar. Pero es mucho más interesante el trabajo a través de la expresión plástica, el trabajo creativo, que es lo que yo intento que ellos transmitan en el cuadro. Entonces, referente a eso que tú me dices, yo creo que en la mayoría de los cuadros se refleja un poco parte de ellos. De hecho, si ellos pudieran comentaros lo que han hecho en cada cuadro, hay algunos que se podrían tirar mucho tiempo hablando del cuadro porque en cada pincelada, en cada detalle que han puesto, hay parte de su vida. ¿A lo largo del proceso ve algún cambio en ellos? Pues yo con ellos no estoy mucho tiempo. Entonces, resulta complicado ver alguna evolución porque ellos normalmente de año a año, de curso escolar a curso escolar, cambian. Por lo menos un 80% sí que cambian las personas que asisten al taller. Entonces, la evolución es complicada verla. Pero sí que en algunos que han repetido, que han vuelto al taller, sí que se aprecia una evolución tanto en comportamiento como en actitud, como a la hora de trabajar con los materiales. Incluso hay algunos que han abandonado el centro penitenciario porque ha acabado la condena y me ha servido de satisfacción el que me hayan mandado algún mensaje o alguna foto de algún cuadro que siguen pintando fuera. Entonces, eso es muy... Para mí, personalmente, es muy enriquecedor. De las personas que han realizado este módulo, cuando salen, ¿alguna de ellos lo ha tomado como una iniciativa profesional, seguir con el mundo del arte? Poquitos, pero sí. No intentamos hacer profesionales. Si ya consiguiéramos aficionados, sería... Si conseguimos que en un rato que tengan libre puedan pintar o les apetezca coger una libreta y hacer un pequeño dibujo o les apetezca, una vez que están libres, acudir a una exposición o a una galería de arte a ver unos cuadros, eso sería ya maravilloso. ¿Qué cree que es lo más enriquecedor de la experiencia? Bueno, yo creo que para ellos es muy enriquecedor. Para mí también. Yo siempre tengo que reconocer que si para ellos es enriquecedora, para mí también. No sé para quién es más enriquecedor, tanto para el profesor como para los alumnos. Yo creo que la experiencia es muy positiva y ver gente que está interna allí, privada de libertad y que pueden abrir una ventana a la calle y al paisaje a través del cuadro. En esos momentos ellos se consideran libres. Entonces, pues para mí y para ellos es muy enriquecedor. ¿Le gustaría repetir la experiencia en cursos venideros? Sí, es una experiencia que ya llevamos haciendo varios años, las exposiciones también y este año también gracias a la Universidad Popular y al Centro Penitenciario lo vamos a seguir realizando y vamos a trabajar con cosas nuevas, vamos a trabajar con murales y bueno, yo creo que vamos a tener nuevas experiencias que ya os contaremos. Me encuentro con Marta, que es la subdirectora de tratamiento. ¿Por qué se decidió crear este módulo? Este taller, pues nosotros la prisión desde hace tiempo, casi desde los inicios, tenemos un convenio con la Universidad Popular de Palencia. Entonces, las actividades que han ido desarrollando, los monitores o profesionales que vienen, era un poco la demanda o la necesidad que veíamos en este caso en el centro. Entonces, bueno, la pintura es algo que gusta, lo que decía un poco Chema, el monitor, bueno, pues es una forma de expresividad que les puede interesar y es por lo que lo elegimos, pero vamos, hay muchísimas más actividades desde temas musicales hasta de teatro, bueno, es todo enfocado, bueno, pues un poco a un mundo bohemio, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo de creatividad. ¿Qué tipo de interno es el que participa en este tipo de módulos de talleres? Todo el que quiere es de forma voluntaria, entonces todos aquellos internos que sobre todo tienen interés en hacerlo. Que tienen algo de experiencia anterior, pues fenomenal, nos lo dicen, intentamos, bueno, pues que no se pierda esa experiencia, ¿no? O ese trabajo anterior, pero todo aquello, todo aquel, incluso el que no ha pintado nunca puede empezar y estar en un taller. Lo único que se requiere es compromiso por su parte y constancia, nada más. ¿Qué cambio se busca utilizando la pintura en el interno? Pues es que simplemente lo que tratamos es, ellos han hecho fuera, digamos, en la sociedad, han causado un daño. Entonces, lo que tienen que hacer es rectificar su comportamiento. Y puedes empezar desde cualquier tipo de ámbito. Y uno muy importante, por ejemplo, es la gestión del ocio. Muchas veces tienen tiempo libre y no saben qué hacer. Normalmente está dedicado al tema de salir de la discoteca de la droga del consumo, ¿no? Y entonces un aspecto fundamental que tratamos de trabajar es eso, el tema de gestionar el ocio y el tiempo libre. Bien sea pintando, bien enseñándoles temas de cine, deporte, lo que les pueda interesar, ¿no? Y que nosotros en el centro lo tengamos, claro. De las personas que participan, ¿se refleja la pintura en un cambio de actitud, una manera distinta de ver las cosas? ¿Se ve el cambio en ellos? Pues el que mejor podría contestar a eso yo creo que es Chema, el monitor, ¿no? Que les ve desde el inicio los cuadros que van empezando y lo que van acabando al final. Pero yo creo que sí, o sea, simplemente la actitud se ve en el compromiso que tienen hacia aquella actividad. Si no hay necesidad nunca de llamarles, si nunca faltan con excusas relativamente tontas, ¿no? Entre comillas. Si a veces me encuentro mal y no voy. Esa constancia ya está indicando un cambio, una disciplina por su parte que seguramente antes no tenía. ¿Qué supone para ellos que luego sus obras se expongan y puedan disfrutar los ciudadanos? Yo creo que les hace ilusión. Y lo que he dicho antes, lo ideal sería que alguno de ellos estuviera aquí. Pero que les hace ilusión. Y que tratan de que vea la sociedad en este caso y el resto, incluso sus familiares, que muchas veces han dejado de creer en ellos, que, bueno, que hacen cosas buenas, que no están metidos ahí en la prisión por estar, que no están a la sopa boba porque se les da comida y cama, sino que, bueno, que hacen cosas y que su día a día está compuesto de actividades, ¿no? Y de pautas y de hábitos en este caso. ¿Habéis visto una mejoría con respecto a años anteriores de que participa más gente, más o menos se mantienen las mismas cifras? Es similar, es similar. Hay momentos que, o sea, una vez que se oferta este taller, siempre hay bastantes peticiones y el grupo, por lo que nos cuenta Chema, es unos quincintanos, no suele decaer. Hay veces que sí, bueno, por las circunstancias de ellos, el traslado es por vinculación familiar o incluso libertades, que, bueno, pero normalmente el número se suele mantener. Ahora hemos un poco ampliado la actividad, por así decirlo, con Jorge, que habéis hablado con él, a la unidad terapéutica educativa, pero vamos, lo que es el taller en sí para todo el centro, la media de interno se mantiene. ¿Suelen repetir los que participan? Sí, sí, sí. Hay muchos que repiten, hay otros, me estoy acordando de un caso en concreto, que les gustaría estar, pero por tema de trabajo no pueden, pues claro, hay veces que tienen que priorizar, ¿no? Pues si tienen un trabajo, un destino en el centro penitenciario, no pueden dedicarle tanto tiempo como quisieran, no les coincide el horario, pero sí hay internos que repiten, sí. ¿Se refleja algún tipo de satisfacción, por su parte, exponiendo o realizando este tipo de trabajos de pintura? Sí, yo creo que ellos en el momento que ven, que lo que decía antes, que no están el día sin hacer nada, sin hacer nada productivo, algo que les pueda sin crear de alguna manera algo, lo que sea, o bien un trabajo, o bien una terapia, o bien una charla, algo, pues yo creo que, aunque no lo reconozcan en según qué casos, están un poco vacíos, ¿no? Porque, bueno, dicen que salgo en libertad y sigo igual, pero en el momento que crean que avanzan en algo, que consigan alguna cosa, incluso que salen de permiso eso, siempre yo creo que es una satisfacción por su parte, y ellos mismos se ven avanzar, yo lo pienso así. Pues la mejor manera de saber lo que piensan estos internos es hablando con uno de ellos, así que a continuación vamos a hablar con Jorge, uno de los alumnos de este taller. Explíqueme en qué consiste el módulo de pintura en el que está participando. Bueno, yo no participo, no he tenido la oportunidad de participar en esta exposición, pero sí que, de hecho, en el módulo en el que yo me encuentro, en la unidad terapéutica educativa, pues tengo una actividad de pintura, y pues de pasar el tiempo entretenido, satisfactorio, y bueno, sacando cosas positivas como no pensar en otras cosas, y sobre todo eso, pasar el tiempo y mucha satisfacción. ¿Por qué decidió comenzar con la pintura? Decidí comenzar por culpa o gracias a un funcionario de allí, de mi módulo, que es pintor, y bueno, pues para ocupar, como digo, el tiempo libre, empezamos pintando con pintura al agua, pintura de niños, digamos. Empezamos manchando maderas, y bueno, vi que me gustaba, que cada vez deseaba que viniera el de guardia, y bueno, me animó, empecé a dibujar un poquito con carbuncillo, y de ahí me animé yo a comprarme un maletín de óleo, y ese es el que me está enseñando, poco a poco. ¿Qué le supone pintar? Cuando está pintando, ¿en qué piensa? No pienso en nada, que es lo bueno. Es lo bueno que tengo yo. No pensar en el centro, no pensar en la vida que he llevado, no pensar en... o sea, me quedo bloqueado. Me centro en el cuadro, y antes me sobraban muchas horas al día, y ahora me faltan horas. Cuando tiene delante el lienzo, o el folio en el que va a dibujar, o en el que va a pintar, ¿qué ideas intenta plasmar? Bueno, yo llevo poco pintando, entonces yo por ahora estoy copiando. No tengo todavía ese nivel de imaginar y plasmarlo ahí. Entonces, de fotografías, de paisajes, de dibujos ya hechos, es lo que paso yo a lo mío. Como digo, llevo poquito tiempo, llevo pintando tres meses, tres meses y poco, y dibujando cinco o seis meses. Dentro de los tipos de pintura que existen, ¿qué es lo que más le gusta? Yo estoy con el óleo y me gusta mucho el óleo también. Esto es el carboncillo, aunque es muy sucio, pero bueno, es lo que estoy haciendo por ahora. Todavía no tengo posibilidades de coger más información ni ver qué más puedo hacer. Al comenzar con este módulo de pintura, ¿lo recomendaría al resto de sus compañeros? Yo lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Luego depende si le gusta o no le gusta. Cada uno allí nos buscamos una afición, un pasatiempo. Y dentro de lo que hay, pues cada uno elige. ¿Le ha cambiado de alguna manera comenzar a pintar? Va a cambiar en tranquilidad, me ha dado mucha paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!